Una vez más, el Congreso de la República aprueba otro polémico proyecto de ley para los especialistas y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. El predictamen del proyecto de ley 28.278, aprobado por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, afecta la libertad de expresión. Los parlamentarios han incluido conceptos como el de violación a la dignidad de las personas, discriminación y racismo. Pero, ¿quiénes serían los encargados de supervisar los contenidos emitidos por los canales de radio y televisión? ¿Y cuáles serían los parámetros permitidos? Sería el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el encargado de realizar esa fiscalización. Cosa que, en principio se lo digo, no cuentan con el personal ni con la capacidad como para poder hacerlo. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones desarrolla una supervisión muy puntual, pero en temas técnicos. En cuanto a temas de contenidos, la regulación peruana promueve la autorregulación. Esta iniciativa propone modificar la ley de radio y televisión e implantar multas de hasta 100 unidades impositivas tributarias a los medios de comunicación que no la cumplan. Incluso revocándole su licencia de funcionamiento. Y, finalmente, que esa falta pueda determinar que no se le renueve la licencia, lo que está haciéndose, en efecto, es atentar contra la libertad de expresión y estableciendo un veto o un coto a la labor investigativa de parte de los medios. Yo creo que es fundamental y lo que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años demuestra la importantísima y fundamental labor que desarrollan los medios de comunicación como la radio y la televisión de señal abierta. Para la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, el proyecto afectará la independencia y contenido de los programas informativos. Pero el criterio de objetividad informativa, primero, como digo, no está definido y, segundo, si es que lo que nosotros hacemos es, por supuesto, denunciar, vamos a transgredir, por supuesto, una dignidad porque le vamos a decir a una persona que ha cometido un ilícito, pero eso es porque ha sido así, porque estamos denunciando un hecho. Este proyecto de ley deberá ser presentado para dictamen para posteriormente ser debatido en el Pleno del Congreso. Gracias por ver el video.